El congelamiento de los combustibles y además si tienen otras problemáticas, ¿qué les afecta? De momento pues el combustible, el beneficio, bastante poco. Pero la verdad es que lo que nos está afectando gravemente es el valor del repuesto. El insumo de los vehículos está cada día, imaginémonos una llanta, una llanta ya vale más de 4.000 cordobras. ¿Cómo podemos con esta tarifa seguir operando de una manera como estamos tratando de que sea un servicio bien eficiente? Hay que recordar en el pasado que nuestras unidades son llantas malas, pero para poder ofrecer un servicio de calidad necesitamos que se revise un poco. Sabemos que hay problemas y no hemos pedido unas tarifas exorbitantes, sino que algo de acuerdo que nos dé por lo menos un manje de poder seguir prestando un servicio como hemos venido prestando. ¿A cuánto es lo que ustedes han venido demandando que pudieran hacer un ajuste a su situación, sobre todo por los repuestos? En cierto momento hablábamos de 85 para tratar de seguir manteniendo el servicio. A última hora pretendíamos con los 80, no fue posible, sino de que fue de una manera obligada 78 es lo que está, sí o no. ¿En qué situación nos pone esa falta de ajustes? Bien incómodo porque va a haber un momento que el servicio no se va a poder garantizar de una manera como nosotros quisiéramos que nuestras unidades sigan manteniendo el repuesto y las llantas de calidad que nosotros pretendemos para que el cliente tenga un buen servicio. Imposible poder adquirir nuevas unidades y también podríamos ver en el futuro por falta de repuesto limitaciones en cuanto a unidades de interlocales. Así como vamos yo creo que ese sueño de seguir pretendiendo con una unidad nueva creo que es difícil, difícil, difícil y no creo de que... Podrían casarse así las unidades para ir a hacer su recorrido. Claro, pero nosotros hemos insistido en una revisión no tan alta, sino de que algo que nos permita que nos dé un desahogo para poder seguir trabajando de una manera que nuestras unidades anden en perfectas condiciones y sean revisadas como debe de ser. ¿Cuál es la actitud o qué es lo que escuchan las autoridades del EPTI en el planteamiento de ustedes?